¿Conocéis las máquinas de Pachinko? Son unos juegos recreativos muy populares en Japón, parecidos a los clásicos pinball. En ellos, para lograr un premio, tendremos que tirar una moneda desde arriba e intentar que llegue a algún lugar concreto. Pues en eso se basa Condor. De hecho, no es casualidad que en el juego se utilicen monedas. En Condor tendremos que lanzar hasta un máximo de 5 monedas a la vez, para intentar capturar a los 4 bandidos que hay en cada fase. Hay que dejar claro que es un juego en el que influye mucho la suerte. Desde el momento en que seleccionamos donde queremos dejar caer una moneda, no podremos hacer mucho más. Es decir, la interacción del usuario con el juego es bastante básica. Debido a la cantidad de obstáculos que existen en cada pantalla, nuestra estrategia puede acabar siendo frustrada por la mala suerte. Además de capturar a los bandidos, las máximas puntuaciones están basadas en lograr ciertas situaciones. Cada vez que una moneda cae por alguno de los agujeros de abajo, lo ilumina. Pues bien, si logramos encender todos los agujeros, lograremos un bonus de puntuación. También lograremos mayores puntuaciones, por ejemplo, intentando cambiar de color todos los pivotes de una fase. Todas las pantallas están llenas de elementos móviles. Habrán ramas que hacen saltar a la moneda. Ruedas móviles que las dispone con fuerza, pesados bloques, etc. Además, el juego dispone de 4 escenarios distintos, como el espacio exterior, la jungla, el fondo del mar, etc. Así que en ningún momento nos va a dar la impresión de estar jugando una y otra vez el mismo diseño del juego. Coindrop es un juego repetitivo, pero totalmente divertido. Así que vea por él si no te incomoda la gran cantidad de suerte en la que se basa. 130 apps, tus apps en 1.30. a las botas, las que están aplicadas en las botas. Naturalmente no entiendo esto del marido medioambiente. Claro que la gente es umosicanos, no entiendo esta,